14 heridos fue el saldo que dejó el choque entre la unidad de transporte con una unidad particular. Tras este accidente se tuvieron que cerrar algunas vialidades de la zona para tener una eficaz movilización de los cuerpos. Este hecho se suscitó en el cruce de la calle 15 Norte y Avenida 2 Poniente. Las 14 víctimas de distintas edades resultaron con varios golpes, por lo que rápidamente fueron trasladados al hospital, mientras que los conductores fueron llevados al sector de peritos con la finalidad de llegar a un acuerdo reparatorio. Los agentes viales realizaron los peritajes correspondientes para poder establecer quién fue el responsable de esta carambola. Este es el segundo choque que se ha presentado en la misma zona. Anteriormente, combis de transporte público se han impactado con vehículos particulares.